Carlos Marcos a los teleoyentes y ante el juez, en este caso penal de garantías, especializado en crimen organizado, se realiza la audiencia preliminar para José Antonio Balboa y otras 15 personas acusadas por posesión y comercialización de drogas peligrosas. Según el Ministerio Público, Balboa lideraba un esquema que traficaba en el Departamento Central de Droga, inclusive el mismo en su momento había sido precandidato a la Concejalía de Luz, que inclusive llevó también a ser funcionario de dicha municipalidad y posteriormente comisionado al PSJ. Escuchemos lo que nos mencionaba el fiscal antidrogas Isaac Ferreira con relación a esta investigación y también la detención del mismo este año, en julio pasado. En la cual se hizo énfasis en esa operación, en la investigación a un esquema de organización que se dedicaba específicamente a la comercialización de drogas peligrosas, específicamente cocaína en la zona del Departamento Central, y teniendo su base operativa en la ciudad de Luque. El esquema criminal estaba dirigido por el señor José Antonio Balboa Benítez y con 15 personas que estaban dentro de ese grupo criminal. ¿Estas personas eran oriundas de Luque o también habían de otras ciudades, doctor? Todas son oriundas de Luque, pero que dentro de este esquema vendían en diferentes barrios de Luque y del Departamento Central, siempre bajo las directivas del señor Balboa Benítez. Doctor, ¿en este grupo también hay supuestos valorados? Sí, básicamente se ha constatado dentro de la investigación realizada por el Ministerio Público que estas personas formaban parte de las barras bravas del Departamento Luqueño. Tal es así que tuvimos numerosos elementos probatorios que han sido insertas ya en la carpeta fiscal y que básicamente son personas dedicadas a las hinchadas del Partido Lusqueño. Doctor, ¿hace cuándo venía operando este grupo en el Departamento Central? Básicamente el esquema de investigación se inició en marzo del 2020. Pero tenemos que tener en cuenta que la investigación empieza en marzo del 2020, pero toda la investigación realizada por el Ministerio Público dieron como resultado de que tenían su duración en el tiempo mucho antes. ¿De qué tipo de penal estamos hablando que se encuentran acusados? Del artículo 27 y 44 de la ley 1340, del artículo 239 del Código Penal que nos habla de asesión criminal y en algunas personas del artículo 94. La audiencia preliminar, reiteramos entonces, se realiza en la sala de juicios orales número uno, aquí en el segundo piso ante el juez Gustavo Amarilla. Un grupo se encuentra también asistiendo a esta preliminar por medios telemáticos, telemáticos digo bien, ya que un sector se encuentra, un grupo de seis se encuentran recluidos en la agrupación especializada y otro grupo se encuentra aquí en el Palacio de Justicia de Asunción. Por otro lado, también hablando de otro caso en donde se encuentran recluidas en el Buen Pastor Marol Lysel Servit Laila, Liz Caterine Laila Villalba y en este caso Bruna Regina Martí, quienes habían sido imputadas por lavado de dinero. En este caso, las mismas son sindicadas por el Ministerio Público de formar parte del grupo liderado por Miguel Ángel Servín, quien supuestamente es el líder de este grupo que intentó enviar cocaína dentro del carbón vegetal, donde también se encuentra imputado Cristian Turrini. En este caso, la defensa de estas tres personas habían apelado la ratificación de la prisión preventiva que había resuelto el juez José del Más y en este caso los camaristas Gustavo Campos, Arnulfo Arias y Viviana Benítez han ratificado entonces la decisión del juez José del Más y las mismas seguirán privadas de libertad en el Buen Pastor. Reitero, imputadas por lavado de dinero, ya que supuestamente han conformado a empresas de maletín a fin de alguna manera de también ingresar dentro del sistema económico nuestro el dinero proveniente del narcotráfico. Son algunas de las novedades que tenemos en esta calurosa jornada del 20 de diciembre. Sí, hace mucho calor, pero la verdad... Demasiado. Y encima que hay parte de aquí que el Poder Judicial nos muestra en el aire. No, vos sabés que me estaban diciendo desde temprana hora que es insoportable la desplanada del Poder Judicial. Ahí me refleja mucho el mármol y el mármol proyecta mucho calor. Es como un espejo grande, güey. La verdad que hay que destacar acá a los funcionarios que se encuentran tomando la temperatura y también colocando el alcohol que están en el transcurso de toda la mañana frente al Poder Judicial. Lo de ayer, la temperatura de ayer que llegó en ciertas partes más de 50 grados fue increíble. Y dice que toda la semana vamos a tener esa temperatura, ¿verdad? O sea que hay que hidratarse permanentemente. Sí, la verdad que sí. Se avizora un verano bastante desesperante. Sí, eh... Así mismo es. Pero... Para irnos a Granja Hotel voy a Jano mañana. Así es. Pero jacula, guarajú, o sea, vos sabés que quema. Yo estuve ayer por el campo también y el pasto... Ni aún, ¿verdad? No, quema. Se aguantaba. El sol es insoportable legalmente. Esta mañana temprano uno salía al baño y ya sudaba todo. Mierda se vestía igual con aire y todo ya... Daico, ahí se me va a bella jura. Pero por lo menos no escuché ese comentario. Uno se baña y... Se están hablando los jajumos ayeres bien a veces. Y bueno, ¿y cómo lo comentan? ¿Por qué, por ejemplo? ¿Y cómo, Vico? Vamos a comentar que te cepillaste los dientes, que te bañaste... ¿Qué, Vico? De forma parte del día a día. Eso no, eh... No sé. Dos más dos, cuatro, ya ya. Bueno, pero viste que... En tu vehículo hay jajua, viva. Y generalmente... En tu vehículo hay perfume. Generalmente, pues cuando uno se baña, sale al aire, es fresquito, ¿verdad? Pero hoy, sin embargo, será... Ah, ni eso. Ni eso. Nada que ver. Bueno, ¿y cuál es el otro caso acá, Perla? El de las imputadas por lavado de dinero que van a ser recluidas. Eh, exacto. Del equipo de Miguel Ángel Servino. Y acá está el intendente Ferreiro también, ¿verdad? ¿O no? No. Ese está... Ese envió Lucas. Ah, perdón. Es la página de la información. Ah, perdón. Este caso que envió Perla es el caso de los luqueños de la barra brada de Luque. Sí. Que en la cuarta fecha del campeonato intermedio va a jugar en el Emiliano Guesi de Fernando contra Fernando de la Mora. ¡Oh, wey, pa' este Luque! ¡Oh, wey, pa' este Luque! Bueno, gracias Perla. ¡Hale, señora! Hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. Perla Silguero, entonces, desde el Poder Judicial. Sí.